Si no te la cortaré Sujetate, la lengua, sujetate Complicaciones que hay en la sociedad Pedido caballero Que no me dejan guarachar Sujetate, la lengua, sujetate Vamos a darnos la mano Y el abrazo de mi hermano Por el bien de la humanidad Sujetate, la lengua, sujetate Y el abrazo de mi hermano Sujetate, la lengua, sujetate